Bueno, Fernando, muchas gracias por habernos congregado aquí a todos para hablar de tu libro y, bueno, también por ser uno de los dos elegidos para comentarlo. Fernando, y no lo digo porque sea mi amigo, es el mejor divulgador histórico de habla hispana o al menos es el más completo, porque Fernando sabe hacer de todo y todo lo hace bien. Es el más completo porque no solo escribe libros, sino porque también nos obsequia con un montón de formatos audiovisuales, tiene todo tipo de programas, contras, hace entrevistas y, bueno, pues se le da muy bien a hacer todo, habla muy bien, no solo escribe bien, sino que habla muy bien y lo más importante es que se hace entender cuando habla y cuando escribe. Es de una claridad meridiana, Fernando, y por eso yo creo que tiene tanto éxito. Como dice, bueno, tú hablabas que es un artesano, Rubén, Gonzalo Altozano, que está ahí en última fila, él le llama Grupo Multimedia Andante porque es que además, bueno, él se ha curtido como periodista y también sabe hacer fotografías de maravillas, sabe hacer una crónica política, sabe hacer de todo. Y, bueno, a pesar de tener una producción constante, él hace dos programas al día, que es una barbaridad. Para cualquier persona que esté en esto, no sé cómo lo hace, pero es que también tiene tiempo para escribir libros. Este es su cuarto libro en año y medio. El primero es La Contrahistoria España, el segundo es un libro que escribió a la Limón con Alberto Garín, que se llama La Reforma que no fue, el tercero es La Contrahistoria del comunismo. Bueno, ahí yo creo que sí que reciclaste algunos textos antiguos porque si no ya sería un superhumano o una especie de robot, que yo a veces lo pienso. Y el cuarto es el que tenemos aquí delante, Hispanos, breve historia de los pueblos de habla hispana. Lo que ha hecho Fernando es un viaje a lo largo de los siglos sobre los pueblos que han terminado hablando el idioma español. Es un viaje cultural y lo interesante de este libro, aparte de lo que es, es lo que no es. Porque Fernando tampoco, tú hablas de algunas tentaciones que no ha tenido, pero no ha tenido la tentación tampoco de explicarnos qué es ser hispano. Y bueno, eso más o menos lo explica, pero no te dice qué es lo que un hispano debe ser. No se mete en temas ideológicos, políticos. Bueno, la comunidad hispana es una comunidad pujante que tiene más de 500 millones de hablantes, pero se queda en eso y se queda en explicarte lo que han hecho los pueblos que hoy hablan español a lo largo de la historia. Porque muchos de vosotros habréis oído que ser un buen hispanista es estar a favor de la reunificación de los pueblos hispanos. Estos son los llamados reunificacionistas, o te venden la hispanidad y te cuelan sus ideas políticas e ideológicas, o te dicen lo que debes odiar. Para ser un buen hispano hay que ser como Blas de Lezo, que dicen que tiene una frase que es apócrifa totalmente, que dicen que me va apuntando a Inglaterra. Es decir, hay que odiar a los ingleses, hay que odiar a la pérfida albión, hay que ser antiglobalista, hay que ser antiliberal, y toda una serie de PAC, una especie de PAC ideológico, que parece que si no cumples todo eso eres un mal hispano. Entonces, yo viendo a Fernando, un tipo que viste con bermudas la mitad del año, y con gorra, que parece un guiri, no le gustan los toros, no le gusta el fútbol, no le gustan muchas de las comidas típicas españolas, no le gustan los callos, no le gustan unas faves, un bocatea de calamares, unos huevos con chorizo y patatas. Pues Fernando a lo mejor es liberal, no está bautizado, no sé si se puede decir esto aquí, y no va a misa los domingos, bueno, a lo mejor Fernando, y bueno, tampoco odia a los ingleses, ni odias tampoco a Soros, ni a Bill Gates, ni nada de eso. Entonces, ¿se podría Fernando decir que eres un mal hispano? Según algunos, naturalmente que soy un mal hispano, pero porque han hecho una descripción muy limitada de lo de hispano, le han unido un componente político. Utilizar este tipo de cosas con fines políticos es algo muy habitual. Viene del nacionalismo del siglo XIX, y se identifica la nación con el Estado. Es un error capital que se sigue cometiendo como si solo hubiese una nación y por lo tanto solo puede haber un Estado, en Estados solo hay unos, está claro, bueno, en la periódica hay dos, y por lo tanto solo puede haber dos naciones, en las naciones hay muchas más. Una a la que pertenecemos es la de la hispanía, somos hispanos, aparte de eso, bueno, pues en nuestro caso somos españoles, podemos también ser castellanos los que seamos de Castilla o de cualquier otro lugar. Una nación no es más que un conjunto de personas con una serie de pautas culturales comunes. Los hispanos en ese aspecto somos una nación, y así lo entendían nuestros ancestros de la Edad Media. En las universidades medievales había naciones, naciones en las universidades. Esto lo cuento un poco por encima, también de manera muy breve. Como veía en Bolonia, que fue la primera universidad de toda Europa, había un colegio para los españoles que mandó a hacer un religioso allí y se admitía tanto a los provenientes de la corona de Castilla como de Aragón como de Portugal. Eran los de la nación hispana, sin componente político. Una de las cosas más dramáticas de los dos últimos siglos ha sido politizar el hecho nacional, que es un hecho cultural, y sobre esa politización se han cometido todo tipo de masacres. Se han hecho limpiezas étnicas, se ha excluido de manera sistemática cualquier la nación que escojamos. Si de ahí nace lo de buen español, mal español, mal hispano, buen hispano, no existen malos y buenos hispanos, es un hecho cultural. Lo eres o no lo eres, además no puedes decidirlo. Yo es que me siento tal o me siento cual, no te sientes, lo eres o no lo eres. Puedes, eso sí, ser más cosas, y de hecho todos somos más cosas. Pues bien, esta es una historia de los hispanos, de ahí que la pueda leer un argentino o un portugués, la pueda leer un mexicano y la sienta también como que le están contando algo que le es propio. A fin de cuentas, la lengua que habla y la cultura que tiene, las tradiciones. Yo, por ejemplo, no estoy bautizado, como ha dicho Javier, pero pertenezco a la cultura cristiana en su variante católica. O sea, lógicamente, me he criado aquí, soy hijo de mis padres, y bueno, me he criado en una ciudad como Madrid, que es una ciudad que tiene tradición católica. Y no me es extraña la Navidad, ni la Semana Santa, ni nada de esto. Todo lo contrario, me parece que forma parte de mi cultura. De ahí que, aunque no tengamos una, no seamos, no procesemos una religión concreta, sí tenemos un hecho religioso dentro de cultural, dentro de nuestra propia cultura. De que cualquier hispano lo pueda leer y sentir como propio. Esa era mi intención, no tenía otra. Y hacerlo de manera sencilla, metiendo algunos datos eruditos, que sé que gustan mucho a los contraescuchas, que a veces los buscaba o trataba de verlo desde cierto punto de vista. Y la parte final, que era la más complicada, tratando de que el lector español, por ejemplo, pueda entender qué pasó en Hispanoamérica después de la independencia. Porque me consta que es una nebulosa para muchos. Muchos ven, va de Bolívar a Chávez, poco menos. Y entre medias no se sabe muy bien lo que pasó. Bueno, sí anduvo un tío llamado Perón, pero claro, solo en Argentina y poco más. Porque otra cosa que me... Y esto lo descubrí hace ya años. Leyendo la historia de Hispanoamérica, país por país, me di cuenta de que su historia era muy parcial a nuestra. Que lo que se produce en la década de 1820, esencialmente es una gran guerra civil. Cuando se desmonta el Imperio Español. Y esa guerra civil se materializa en todos los países de la hispanosfera. Donde miremos, además tenemos bandos muy parecidos. Como aquí los liberales y los absolutistas. Y luego los progresistas y los moderados. Vemos que, por lo menos lo que yo pude ver, los bandos eran los mismos. De hecho, el mundo hispano no se vuelve políticamente a estabilizar hasta finales del siglo XIX. Tiene un siglo XX complicado, especialmente complicado, por sus problemas de no quererse parecer a Inglaterra. Al menos en el tema económico. Por la mala relación que especialmente han tenido nuestros políticos con las sociedades abiertas, la libertad de mercado, la sociedad deseable, en una palabra. Han abundado en el mundo hispano los caudillos, los iluminados, los mesías. Es decir, gente como Hugo Chávez han sido bastante habituales. No han sido la excepción. Mientras que en el mundo de habla inglesa han sido la excepción. No tenemos un, qué sé yo, un perón. Ni en Canadá, ni en Australia, ni en Inglaterra, por supuesto, ni tampoco en los Estados Unidos. Tampoco tenemos un Hugo Chávez. Bien, cuando hemos procurado los hispanos copiar lo bueno o inspirarnos en lo bueno, en esa sociedad abierta, en las democracias liberales, a los hispanos les va bien. Y ahí tenemos los países hispanos prósperos. Mientras que cuando se obcecan en modelos caudillistas, nacionalistas y demás, a los hispanos les va mal. Y todo aboca a una guerra civil, que es lo que ha terminado pasando en muchas ocasiones. Pero muchos hispanos te dirán que la culpa es del imperio yanqui, o también de los ingleses, ¿no? Que por eso se jodió el perón. Estaban ahí, ¿no? Estaban ahí enredando, ¿no? Para que... Bueno, la Inglaterra del siglo XIX tenía el mismo interés en desmembrar el imperio español que la España de la época de desmembrar el imperio británico. El rey de España apoyó la independencia de los Estados Unidos. Caray, Galvez tiene un episodio de armas glorioso en Pensacola. Vaya lo... En fin, que dos imperios se peleen entre ellos tiene toda la lógica. De ahí a decir y a buscar, como le gusta la derecha identitaria, decir que andan siempre los masones por detrás y entonces unos anglos malvados que lo han querido todo lo malo. La cultura de anglos se parece mucho a la nuestra. Son, de hecho, un pueblo hermano, digamos. No son nada extraño. Luego, curiosamente... De hecho, tú te pareces más a un inglés del siglo XX, ¿eh? ¿Que yo me parezco en inglés en qué? No, tú no te pareces más a un inglés del siglo XX que a un español del siglo XVI. Yo me parezco más a un inglés del siglo XX que a un español del siglo XVI, pero yo y cualquiera de nosotros. Claro, claro. Sí, 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 pero vamos, físicamente no, afortunadamente. Hay una frase que citas tres veces en el libro, ya la hemos comentado, además. Y es más o menos así. Nuestros antepasados lo hacían así. No merece la pena juzgarlos con nuestros valores contemporáneos. Esas otras, sí. Lo del tema del presentismo. También lo abordo de manera breve, eso. Claro, pero esta frase salpica especialmente al concepto de hispanidad, ¿no? O por lo menos a la celebración de la hispanidad. Bueno, es que aquí realmente chocan dos trenes. Por un lado tenemos a los hispanófobos y por otro lado tenemos a los así llamados hispanistas. Los hispanófobos es todo ha sido malo. Tenemos que avergonzarnos de ser quienes somos porque nuestros antepasados estaban averíados y todo lo hicieron mal. Y luego tenemos a estos nuevos, los hispanistas, que es que todo fue cojonudo y no se hizo nada mal. Y todo fue perfecto. Y todo estaba justificado. Y a ver, ni una cosa ni la otra. Y lo que ha salido mal es por culpa de otros. Y lo que salió mal fue porque andaba por ahí, ya sabéis, algún ángulo malvado y tal. No es verdad. Nuestros antepasados naturalmente cometieron errores un montón y no pasó nada. Y bueno, pues cometieron errores de los cuales unas veces consiguieron salir y otras veces no. La famosa leyenda rosa que se puso muy de moda. Estos movimientos pendulares son comunes. Se va de una cosa a la otra, sin solución de continuidad. Y ahí aparece la cosa esa de la soberbia, que es algo muy cercano al nacionalismo, de sentirse mejor, ¿no? De somos los mejores, aquí no ha pasado nunca nada, no tenemos que pedir perdón por nada. No tienes que pedir perdón por nada, aunque tu padre hubiese sido un asesino en serie. Tú no tienes que pedir perdón por lo que no has hecho. Pero ha salido un libro hace poco que se llamaba así. No tienes nada de qué pedir perdón, ¿no? Si es que no tenemos nada que pedir perdón por lo que hicieron nuestros antepasados, porque no tenemos que pedir perdón por lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Cómo es el ejercicio de un historiador y divulgador de historia cuando ve, por ejemplo, derribar una estatua de Colón llevados por una ira popular que no tiene en cuenta esto? Es decir, ¿se puede llegar a sentir el divulgador, orador y redactor de un manual de historia, o de un libro de historia, o de un ensayo pequeño o un ejercicio de impotencia por ver cómo esos movimientos populares teledirigidos y con un sentido, digamos, tardan de revisionar la historia a golpe de derivar una estatua? Bueno, tampoco de lástima. A ver, tampoco me pongo intenso. Aquí estamos diez minutos, ¿eh? Tampoco hay que ponerse intenso ni tomarse las cosas demasiado en serio. Esto de no, es el fin, tal que pasa en el fin. Si estamos cuatro días aquí, vamos a disfrutarlos tranquilamente y vendrán otros y las cosas son cíclicas y cambiarán y quién sabe si dentro de cien años Cristóbal Colón de nuevo se habrá convertido en un héroe como lo era hace cien años. Estamos ahora con esta tontería. Esta tontería de juzgar al pasado. Ojo, juzgar al pasado desde un lado, que se puede juzgar también desde el otro. Caray, si escucháis la contracrónica, y entiendo que muchos lo haréis, veréis que si en algo hago esfuerzo, precisamente es en eso, es en bajar la temperatura y en evitar ese tipo de cosas y en atarme de manera religiosa a los hechos siempre y tratar de ver a la gente que no piensa como yo, que evidentemente es la mayoría, primero como seres humanos. No presumo maldad en quien me lleva a la contraria. Resumo en todo caso error intelectual, pero no maldad. Pero hoy si te fijas, lo que nos atacan a ti y a mí, con esto de anglófilos. Realmente muchos creen que Javier y yo estamos a sueldo, de la Fundación Rothschild o algo así. Y están persuadidos de que es así, de que lo nuestro es maldad absoluta. No lo estamos, ¿eh? Pero vamos, que si quieren poner un anuncio en la contra, yo les invito a hacerlo. A veces me dicen que soy hiperracional y que es un asco, porque se trata de ser apasionado en la vida. No. La pasión está para otras cosas, pero no para pensar. Porque si piensas dejándote llevar por las pasiones, lo que sale de ahí es mierda. Sí, lo que sale son bajas pasiones. Si quieres entender algo, abórdalo de manera racional. Y una lengua no es más que eso. Se empieza a hablar en un momento dado, proviene de otro lado, evoluciona de manera normal. Si pudiésemos, si convirtiésemos esta sala en una cápsula del tiempo y nos teletransportásemos 5.000 años en el futuro y saliésemos todos y nos encontrásemos en Madrid dentro de 5.000 años, que esperemos que siga existiendo, no nos entenderíamos. Lo que se hable aquí habrá, si sigue siendo algo parecido a lo nuestro, habrá evolucionado tanto en 5.000 años, que ya no se entiende nuestra lengua, habrá desaparecido, habrá sido otra cosa distinta. Por culpa de los anglicismos. Por culpa de los anglicismos. De los marditos roedores. Hay que prohibirlos. El problema de esa argumentación es el presentismo, es acusarnos a nosotros de lo que hicieron unos antepasados lejanos que además están más cerca de ellos. Porque se quedaron allí, no lo olvides. Pero aunque con todas, aunque fuera mi padre, aunque mi padre hubiese cometido un genocidio, yo no sería responsable del genocidio. Es decir, los delitos los cometen las personas, no los cometen los pueblos. Las gestas las realizan las personas, tomadas de una en una. Las gestas no las hacen los pueblos, no las hacen los colectivos. Es decir, que hubo españoles en el pasado, no españoles, tipos que nacieron cerca de donde nací yo. Y que compartían ciertas pautas culturales conmigo. Que cometieron atrocidades, sí, claro. Es que hay gente mala, caray. Y hay gente inmoral. Es como si los alemanes de hoy tuvieran que sentirse avergonzados a todas horas porque hubo un tipo llamado Adolf Hitler. Pero porque se utiliza políticamente, porque es el negocio de la culpa, que es un negocio muy rentable. El negocio de la culpa. Es si te sientes culpable de algo, yo puedo aprovecharme de esa culpa. Que es, bueno, esencialmente de lo que se aprovechan, por ejemplo, los indigenistas allí. Se puede aprovechar políticamente. El caso de... O los de la memoria democrática. O los de la memoria democrática ahora, ¿no? Oye, Fernando, yo quería hacerte una pregunta capciosa. ¿Quién crees que hace actualmente más por el castellano? Por el... Eso me lo preguntaste ya. Claro, efectivamente. Y titulé por ahí. El Instituto Cervantes o Rosalía Balbán y Ida de Yanqui. Sin duda. Sin duda, Rosalía y Ida de Yanqui. Vamos. Que no te oiga. Hace más por el castellano porque realmente hacen que el código que utilizamos para entendernos y hacernos entender esté repartido por todo el mundo. Gracias a estas uno donde vaya se encuentran las canciones de... Bueno, yo no soy muy aficionado a ese tipo de música. No soy nada aficionado. Pero las cosas hay que reconocérselas, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista cultural, el impacto que están teniendo los reggaetoneros es tremendo. Hay una reconquista cultural ahí. Bueno, Víctor Lenore está en eso y tiene mucha razón. Es decir, cosas que no hubieran sido... Hubieran sido inimaginables hace 100 años, ¿no? Pues la de Yanqui es puertorriqueño, por lo tanto, es estadounidense. Es estadounidense, efectivamente. Es estadounidense. Bueno, es que los puertorriqueños son anglo-hispánicos. Son gente que es bilingüe. Cualquier puertorriqueño habla las dos lenguas de manera casi, diríamos, que nativa. Tienen elementos culturales hispánicos y los mantienen. Es bueno que quieran mantener su... Es decir, que te quedes con lo bueno que te transmiten tus padres. Y tienen también muchos elementos estadounidenses, anglos, si queremos llamarlo así. En Estados Unidos hay una comunidad hispánica muy vigorosa. Dentro de unos años creo que va a representar un tercio de la población. Bueno, y que debe de rondar. Creo que ya hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España. Van rondar los 30 millones, más o menos. Claro, no todos vienen del mismo sitio. Pero el caso de puertorriqueño, tienes un caso de anglo-hispanos. El hispanista te dirá que no, que hay una lucha larvada para independizarse, ¿no? Deben ser cuatro y una bicicleta. Sí, no hay mucho más los puertorriqueños. Hay unos extraordinariamente frikis que quieren convertir Puerto Rico en una comunidad autónoma de España. Imaginaos el lío administrativo. Una comunidad más de la que quejarnos. Una comunidad autónoma de mil kilómetros, qué sé yo. Pero eso es normal. Sí, sí, claro. Eso es normal que quieras a tu tierra. Claro, claro. Y que si la invaden salgas a defenderla. Lo que está pasando en Ucrania ahora mismo, ¿no? Los ucranianos han salido a defender su propia tierra. Si mañana invadiesen nuestro Madrid, pues digo yo que saldríamos a defenderlo, ¿no? Los que estuviésemos al menos en edad de hacerlo. Es eso lo que quiero decir. Que más que orgullo es afecto por tu tierra y tu cultura. Sí, claro. Eso es normal. Es que esa es la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. Que son dos cosas muy diferentes. Que parecen que son muy parecidas, pero en realidad son opuestas. En el único momento en el que es justificable la violencia es en defensa propia. Si realmente alguien te está agrediendo, tienes derecho a defenderte, ¿no? Si alguien te está agrediendo, lo que no existe es la posibilidad de que tú agredas a otro gratuitamente. El nacionalismo suele invitar a que agredas a los demás. Porque como los agravios son continuos, si no son reales son inventados. La mayor parte de las veces inventados empuja a agredir a los demás. El nacionalismo es una de las enfermedades de la humanidad. Y creo que no... Bueno, sí, en España deberíamos ser conscientes por todo lo que nos ha costado. Pero nada, seguimos con ello. Mi pregunta es acerca del concepto que hemos hablado al principio de la intervención, la épica. Yo, desde que te escucho, cosa que hago casi a diario, huyo de este nacionalismo, de sentirme orgulloso de cosas que no he hecho. Lo cual me parece estúpido. Pero, por ejemplo, cuando veo el estupendo vídeo de Academia Play de las navas de Tolosa, estupendamente narrado, no puedo evitar que se me pongan los pelos de punta. Y, no sé, de forma inconsciente voy un poco con los cristianos, ¿vale? Como me pasa cuando veo las películas. Yo también, ¿eh? Yo también. Vale, vale. Todos tenemos nuestro corazoncito. Entonces, bien, vale, vale. A raíz de escucharte, hago siempre una reflexión. Y no sé si es que hay algo que esté mal en mí. Es decir, ¿debo luchar contra ese sentimiento que tengo de empatía, quizás, con mis antepasados? No, es lo normal. Es lo normal. Para ser un buen aficionado a la historia aséptico. Y que, bueno, que leas lo de Blas de Lezo en Cartagena de India, si te guste, y digas, qué tíos, qué bravos eran, ¿no? Pero solo me gusta hablar de Lezo, ¿no? También cuando lees la historia de Trafalgar, ¿no? Que dices, ¿con qué honor perdieron, no? Y con qué tereza, ¿no? Bien. Es normal que nos identifiquemos más con Octavio Augusto que con los líderes celtíberos. A pesar de que, en principio, genéticamente venimos de los celtíberos y no de los romanos. Genéticamente. Pero, culturalmente, somos hijos de Roma. Esa es la razón por la cual le hacen estas estatuas a Octavio Augusto por ahí por toda España, ¿no? Pues la cultura, al final, hace mucho. O que nos sintamos más cerca de Fernando III que de, qué sé yo, cualquier rey de Moro de Al-Ándalus. Porque tenemos más que ver con él. Muchas gracias. López Obrador, lo que pasa es que procura no salir de México, pero estoy seguro que si viniese a España y viese al rey no diría nada. Eso de que usted me debe una explicación ni nada de eso. En cierta manera, estas cosas se utilizan de forma, o una vez más, de forma política y como herramienta discursiva, ¿no? Para apuntalar un discurso y tratar de conseguir réditos políticos. Ha sido siempre así. Hace cien años o ciento y pico años, cuando se hizo el cuarto centenario, los líderes hispanoamericanos de la época se peleaban por levantar estatuas a Colón. Hoy se pelean para tirarlas. ¿Qué pasará dentro de cien años? Bueno, lo sabemos. Y la verdad nos debería dar un poco igual porque ninguno va a estar aquí. Ni que Colón fuese nuestro abuelo, ¿no? Pues si está, está. Y si no está, no está. Tirarlas es una estupidez. Pero, vamos, no olvidemos que también se levantaron en un momento. Nadie se acordó de Cristóbal Colón hasta el siglo XIX. Durante siglos nadie le tenía en cuenta. Nadie se acordó de Hernán Cortés hasta el siglo XIX. Estaba enterrado ahí en Ciudad de México, pero nadie. Eran, bueno, los propios no hispanos, ¿se recordaban de él? Lo que debería comentar nada más es que, gracias a tu labor didáctica, y yo estoy contigo, y cada vez rebajo mucho más lo que es la tensión nacional, y que, pues bueno, ese discurso me gustaría que me dijeras, si algún partido político lo utilizara en función de buscar ese nicho de gente, como bien has dicho antes, desde que ni está orgullosa ni no, pero, bueno, no tiene tampoco esa necesidad de que le enfoquen con un nacionalismo, tanto por la derecha o por la izquierda, de que sea como el ser español un complejo. ¿Tú no crees que si algún partido utilizara esa estrategia tendría una cuantía de votos que le pudiera compensar? Pues no lo sé, porque no creo que este tema interese al personal. La gente lo que quiere es que, pues eso, la sanidad funcione, no haya atascos de tráfico, no esté en la vida muy cara. Es que estos temas de la nación, es que realmente interesan a muy poca gente, afortunadamente, porque cuando empiezan a interesar a muchos, empiezan las banderas, los desfiles y el odio a los demás. Además, afortunadamente esto es una cosa muy limitada, ¿no? Menos en lugares, ya sé Cataluña, por ejemplo, que mira, no está limitada, hay mucha más gente metida en ese business del bandereo y del nacionalismo y fíjate cómo está la cosa. Está completamente enferma. Eso, afortunadamente, en el resto de España no sucede. No ha llegado a eso. A algunos les gustaría, pero, por ahora, no ha sido así.